¿Qué tal amigos de la audiencia de 90 grados? Con mucho agrado les saludo esta noche, como bien lo dijo mi compañera Bere, Luis Antonio Cortés Salinas, aquí en Voz de los Expertos y bueno, estamos concluyendo, estamos en el intermedio del mes contra la homofobia, contra la discriminación y arrancando el mes del orgullo LGBT en todo el mundo. Por eso es que esta noche nuestro invitado hablará sobre asuntos muy particulares y sobre todo, justamente como es esta sección, un experto en este tema, el invitado de esta tarde, Fortino Díaz Calderón, coordinador del colectivo Diversidad Incluyente. Buenas noches Fortino, bienvenido a esta tu casa. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Fortino, cuéntanos por favor, quiero que nos cuentes por favor, ¿qué actividades ha tenido este colectivo durante todo el mes de mayo, que es el mes contra la homofobia? Bueno, independientemente del mes contra la homofobia, hemos tenido cine para niños durante toda una semana, hemos tenido cine para niños, donde les hemos llevado una pantalla gigante y algunas otras cosas para su diversión, justamente por el Día del Niño y después viene la semana del Día de la Madre, donde estuvimos haciendo algunas otras actividades, donde estuvimos regalando cosas, donde también estuvimos donando cortes de pelo, maquillaje, muchas cosas que estuvimos haciendo para ellas y aparte haciéndoles un pequeño homenaje en la calzada de Guadalupe, donde les pusimos unas fotografías, obviamente, para recordar y darles ese homenaje a todas las mamás. Después viene el Día en contra de la discriminación, donde tuvimos la oportunidad, apoyado por las autoridades, de izar una bandera arco iris justamente en un edificio público, que fue Palacio Municipal, donde nos permitieron llevarlo a cabo. Esto quiere decir ese acercamiento que hay de las autoridades para con la comunidad y todo ese mes, imagínate, todo ese mes hicimos toda esta gran labor. ¿Qué es lo que hemos hecho ahorita por el momento? Tenemos muchas cosas en perspectiva, pero más adelante las haremos saber. Bueno, todo esto que nos comentas, estas actividades, Fortino, han sido en el marco del mes contra la homofobia, que ya habíamos platicado con nuestra audiencia, que no solamente es a nivel internacional, sino que Michoacán tiene decretado el 17 de mayo como el Día Estatal contra la homofobia, contra la discriminación, y por eso entiendo que este colectivo de diversidad incluyente se dio a la tarea de organizar todas estas actividades para llevarle a los peques, a las mamás y a la sociedad en general actividades, pero entiendo que son actividades un poco distintas a las que estamos acostumbrados a ver, porque usualmente vemos que está el show, que está la marcha, que está la protesta. Ustedes decidieron llevar acciones precisas a la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar justamente a la ciudadanía michoacana? Pues que somos gente productiva, que somos gente trabajadora, somos como cualquier otro ciudadano y formamos parte de una misma sociedad. Esta sociedad en la cual nosotros estamos incluidos, en la cual nosotros participamos de una manera laboral, de una manera eficaz, una manera también donde compartimos muchas cosas y queremos compartir como parte de la sociedad justamente para con ella. Pues muy buen mensaje, porque efectivamente las personas pertenecientes a la diversidad sexual pues son personas profesionistas, que tienen actitudes y aptitudes exactamente igual de talentosas y de productivas y de sumar a la del resto de las personas, o lo que estamos acostumbrados a las personas heterosexuales. Personas que pagan impuestos, que colaboran con la sociedad, que colaboran en lo académico, en lo laboral, en todos los ámbitos de la sociedad en el mundo. Y bueno, entiendo que hay un mes que es el mes del orgullo y que es junio. ¿Qué sucedió en junio? ¿Por qué tenemos este mes del orgullo? Bueno, resulta que un 28 de junio en los Estados Unidos, en Stonewall, justamente cansada la comunidad de ser violentada, golpeada, de ser tirada, de ser arrestada por la policía, se levantan y deciden enfrentar a las autoridades armando toda una revuelta y una revolución para no solamente pedir, sino exigir los derechos que todas las personas deben tener. Y por eso es que en todo el mundo, 28 de junio es el mes del orgullo. ¿Orgullo de qué? Dirá usted. Bueno, pues orgullo de ser quienes son, orgullo de aportar y por supuesto el orgullo que decíamos también el mes pasado de que no son personas que sean enfermas ni pervertidas. Simplemente la diferencia es con quién deciden estar, a quién deciden amar y quiénes deciden ser. Por eso es que se levantan en esta revolución y desde entonces empieza toda una lucha a nivel mundial para exigir los derechos. Hay que recordar que hay países que aún castigan incluso con la pena de muerte la homosexualidad. Y en este mes del orgullo entiendo que el colectivo, este colectivo que hay en Michoacán de diversidad incluyente, tiene organizadas actividades, donde por cierto tú, Fortino, eres coordinador del Pride Morelia. ¿Es correcto? Así es. Así es. Este año decidimos justamente los establecimientos que nos dedicamos al ambiente nocturno, reunirnos y crear un poco de diversión y de llevar esa proyección de todo lo hermoso que somos, porque estamos orgullosos de lo que somos y por supuesto queremos realzarlo y llevarlo en una marcha, una marcha que debe de ser una marcha inteligente, debe ser una marcha que debe ser responsable, una marcha que debe de ser divertida y una marcha que debe de llevar un buen mensaje. Estamos tratando de hacerlo de la manera correcta y acercarnos a las personas correctas para poder hacerlo de una manera inteligente, de una manera sana y de una manera responsable. Eso es lo más importante de esta marcha, que llevamos todo eso conllevado para que realicemos la mejor marcha o eso por lo menos queremos que pase. Pues excelente. Ahí tiene usted la nota sobre la diversidad y lo que está sucediendo, lo que sucedió en el mes de mayo, lo que vendrá en este mes de junio. Bueno, estén pendientes que le vamos a estar pasando las actividades. Agradecemos a Fortino Díaz Calderón, coordinador de Diversidad Incluyente y del Pride Morelia, por haber estado con nosotros, su amigo Luis Antonio Cortés Salinas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.